Amigos del pescador, amigos de Zona Pesca, vamos a presentarles los nuevos modelitos de las remeras de pacho. Remeras técnicas con filtro UV, capucha incluida. Este es el modelo para Vila Predator Fish. Nuevo diseño, gran variedad de detalles. También tenemos para mostrarles el nuevo modelo Dorado Monster Fish. Todas vienen con capucha. Filtro UV, ideal para el verano. Todas son de secado rápido. También tenemos el nuevo modelo de Surbí, impresionante. También con capucha, manga larga, secado rápido. Remeras que las podes tener puestas todo el día en pleno verano. Este es el nuevo modelito de camuflado Pesca. Este viene en dos colores. A los que les gusta un color un poquito más claro. También tenemos el nuevo modelito de Fly. Y algo distinto. Remeras técnicas también, secado rápido, filtro UV, manga corta. Ideal para todo el día. Recordamos, esto fue un ingreso de hace un mes y medio. El modelo Patriota. La full ahora también que se viene en Mundial. También cuenta con capucha. También hay gran variedad de detalles para niños. Solo son algunos modelos que tenemos. Tenemos varios colores disponibles para niños. Todos estos productos y muchos más pueden encontrarlo en Zona Pesca. Los esperamos.